Este video va a ser bastante breve, voy a procurar que sea breve, tocar algunos puntos, porque no tiene caso estar hablando de estas estafas cuando van a seguir surgiendo. Y vamos, este es un canal para creadores de contenido, donde también te estoy indicando cómo ganar dinero en internet, pero de forma legal. Hace tiempo, y puedes ver el último video, una persona se contactó de la supuesta área legal de esta empresa, y vamos, retiré el video, vamos a la carta. Está aquí la carta, Tijuana, Baja California, 17 de enero del 2022, carta de abogado, dice. Un servidor presente, el día 6 de enero, usted, Juan Antonio Guerrero Cañongo, publicó un video titulado Fiver App, es una estafa, como bla 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 bla, ahí está. A través de este medio se le hace conocimiento que la empresa Fiverr Limited, legalmente constituida en Estados Unidos de América, tomará acciones legales en su contra por daños morales que ha cometido la empresa, y me pone todo lo que incurrí, supuestamente. Entonces, dice, ese mensaje estará enviado por medios electrónicos de su persona, tiene hasta el último minuto del día 17 de enero del 2022, para regresarlo citado. Bueno, me ponen aquí lo que solicitan, es, elimine el video, elimine cualquier afirmación, que usted no tenga elementos para comprobar, se abstenga de realizar cualquier declaración futura respecto a Fiverr, y usted deberá realizar una disculpa pública. Por supuesto, solamente eliminé el video, no hubo disculpa ni demás. Y me envió por LinkedIn, esta persona, licenciado Juan Antonio Mayagoite, a Galicia, con cédula profesional 12399378. Me mandó por LinkedIn y después por Instagram, que leyera este mensaje. Dice ser su abogado, es más para no poner palabras, vamos a ver cómo se presenta. Y dice, publicó, bla, 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 conocimiento, dice, a través de este mes se le hace conocimiento, bla, 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 el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está todo, obviamente lo leí, pero no tiene caso que lo estemos leyendo. Aquí, aquí, ah bueno, aquí está el representado, dice, por parte de usted, hace a mi representado. Es decir, él es el abogado de, el representado no pone quién específicamente de esta empresa, que ha defraudado ya y que ha hecho una estafa. Y solicita lo siguiente, ahí está, se presenta como el representante de esta empresa, esta persona. Pero bueno, ni siquiera voy a desgastar la cámara, por eso es un video de mala calidad del que está. Rápidamente, entonces, por eso retiro ese video, que pudo haber, pues, hecho que más personas, más y más personas no perdieran su dinero. Pero fui obligado a eliminar ese, ese video. ¿Por qué afirmaba y por qué sigo afirmando que esto, que esto pasó? Aquí están las dos páginas, una estafa elaborada, un fraude elaborado. Tenían dos páginas, en la cual, supuestamente, en la página principal, la de Estados Unidos, si tú hacías clic en Telegram, te mandaba simplemente toda su información y listo. O sea, es lo que te mandaba. Y aquí, pues bueno, para que ya entraras. Esta, la primera, la de eFever, bueno, no la primera, la segunda, se creó el 31 del 08 del 2021, muy, muy reciente, solamente se pagó un año. Te decía en otros videos, las empresas pagan al menos por cinco años, esta pagó por un año. Y el dominio principal, supuestamente, estuvo del 21 igual, el 11 del 10, y solamente se pagó un año también. ¿Qué pasa en el archivo de internet? La página de eFever.com empezó a funcionar, lo puedes ver aquí. Aquí, el 2 de diciembre, empezó, y empezó la otra, la de eFever, el 13 de octubre. Empezó, ya empezaron a montar, puedes darte cuenta. Aquí, empezaron a montar. Ahorita se va a ver. Aquí está, simplemente, los datos y demás. Ahí está, simplemente tenían esto. Por cierto, no tenían un correo institucional, fue de Gmail. De entrada también eso, deja mucho que desear. Pero vamos, dice Limited, y obviamente se refugiaban con que es una empresa bien establecida y creada y demás. EFever Limited, podemos ver aquí en Open Corporates. Esta página, por cierto, es una Wikipedia de las empresas. Es decir, cualquier persona puede llegar y editar datos, colocar una empresa, aunque sea ficticia. Este o no esté, se puede colocar. Y aquí pone que se incorporó, muy reciente. Decían que, obviamente, tenían mucho tiempo. Pero bueno, acá está. Nos vamos a ir a la dirección, porque la dirección también nos daba otro lugar, nada que ver con oficinas. Pero bueno. El, el CEO, Joyce Byron. Ya no perdí tiempo buscando más, pero es cuestión de buscar este CEO. ¿Qué pasó? No, no te confundas. Por lo regular, nos vamos a Fever, que esa sí es una empresa legal. Fever, y aquí contratas a muchas personas. Entre ellas, personas que hablan frente a cámara. Mira uno como médico, que no es médico por supuesto. Pero te puedo decir cosas de médico, y tú puedes decir, un médico dijo esto, y no es cierto. No existe. ¿Cómo podrías contratar a un CEO, un supuesto CEO, para que hable de una empresa? ¿Qué es lo que supongo? Es un, una suposición. Sucedió. Aquí está un ejemplo de lo que hacen. No es él, por supuesto, pero es lo que hacen. Aquí está el trabajo de esta persona. No es la misma, insisto. Pero acá está otra persona haciendo lo mismo. Tú ponle el nombre que quieras, la empresa que quieras. Y listo, ellos lo hacen. Por un costo, por supuesto. Por ejemplo, acá, asociación de traders y demás. Y puedo hablar que es el CEO y demás. Así pasa. Y bueno, aquí está. Por esta razón, ya no pude advertir a más personas que esto sucediera. Y como te mencionaba, realmente es desgastante esto. Esto podemos hablar y brevemente, ahora sí muy brevemente, porque ya no tiene caso estar sobre lo mismo. Estas personas que hacen estas estafas, consiguen personas de los países para que reciban dinero, por supuesto. Y esas personas, pues, no saben de qué se trata esto. Entonces reciben en sus cuentas todo este dinero. Y no vamos a ahondar en eso, pero todo este dinero. Y después ellas salen implicadas. Entonces, quiero pensar que este abogado que menciona y que obviamente me amenaza, porque es una amenaza, pues fue contratado de esa forma también. Y quiero suponer que no sabía que esta era una organización así. Así. Entonces quiero pensar esto. Y obviamente para que tengan mucho cuidado, no solo como consumidor, sino como persona que te ofrezcan un trabajo y ese trabajo no sea legal. Como en este caso. Se pudo haber prevenido más. Se pudo ayudar a más personas a que no perdieran su dinero. Pero, pues, ahí está. No pude. Y por supuesto, a ti, mi amigo, y tú que estás viendo este video, te pido una disculpa por no poder ayudar más. Pero realmente, pues, es desgastante, te decía. Y no quiero ya seguir haciendo videos para que estas personas, pues, sigan. Sigan de esta forma amenazando. Ahí está. Y listo, te leo en los comentarios. ¡Gracias!